presos en ecuador sufren duro castigos y son obligados a trabajar esta locura continúa en ecuador señores este vídeo viene gracias a tío liberal dejen su like suscríbanse y vayan al canal de él y también de en su like y suscríbanse como siempre la uguis y yo vamos a ver el vídeo y luego vamos a entrar en contexto dando nuestra opinión usted la suya déjela ahí en los comentarios como ya mi gente en el piso y completamente inmovilizados así se encuentran los criminales que antes aterrorizaban a ecuador amenazaban mataban secuestraban y hacían lo que querían en las cárceles pero ahora limpian y marchan el ejército ha tomado el control ecuador ya empezó a implementar el plan bukele de máxima seguridad en las prisiones miren la cantidad insana de armas celulares cuchillos y municiones que se encontraron al interior de una sola cárcel además de docenas de botellas de whisky por si fuera poco en el suelo debajo de la celda se halló pistolas fusiles y granadas hasta en las máquinas de los talleres de carpintería escondían las armas y es que es sabido que dentro de las prisiones se pasaban la vida en fiestas incluso hacían transmisiones en directo por tiktok el estado había perdido el control y ya ni siquiera los policías entraban a las celdas pero de ahora en adelante los militares apoyarán a la policía penitenciaria en el control de las cárceles el agua la comida y hasta la ropa han quedado restringidas al punto que unos delincuentes se grabaron pidiendo ayuda pero como dice bukele desde el momento en que matas y violas pierdes automáticamente todos tus derechos así es como serán las nuevas celdas sin colchón sin cobija ni almohada simplemente una reja fría donde puedan lamentarse de sus crímenes en camiones se llevaron sus prendas camas televisores y todo lo que mantenían para hacer más agradable su estancia en la cárcel mientras que contractores tiraron a la basura sus demás muebles las cárceles no pueden ser habitaciones de lujo donde los presos acumulan todo lo que quieren a raíz de esta valiente decisión los familiares han ido a protestar a los exteriores de las cárceles y algunos abogados se acercan para ofrecerles demandar al gobierno ante la corte interamericana a su vez las madres hicieron un plantón para llevarles alimentos a sus hijos y poder visitarlos como si esto fuera un hotel pero a nadie se le permitió el ingreso estas cárceles de máxima seguridad son necesarias para desalentar a los jóvenes de entrar al mundo criminal la lógica es muy simple aquellos que pasan una temporada aquí prefieren trabajar en lo que sea antes de volver a delinquir por tanto las cárceles tienen que ser un infierno así que desde ahora han quedado prohibidos los cortes de cabello y los tatuajes todos los presos están obligados a raparse la cabeza y vestir solamente un boxer esto se hace con el fin de que no haya diferencias entre prisioneros y que no haya líderes ni jefes en los pabellones antes las cárceles estaban llenas de murales y grafitis con los que las bandas marcaban su territorio pero ahora los mismos presos se encargan de limpiarlas y están reemplazando los grafitis por banderas de ecuador los militares han impuesto disciplina en las cárceles a las 6 de la mañana se toca la primera alarma y todos los presos tienen que salir a cantar el himno nacional y el que no canta recibe el palo de los derechos humanos hasta con helicópteros se vigila que todos los presos estén correctamente formados seguridad máxima después sigue una hora de ejercicio monitoreados por los militares luego de vuelta a su celda hasta la hora de comer solamente se reparte dos comidas al día y antes de apagar las luces los policías vuelven a cantar el himno para sentir el patriotismo adicionalmente el presidente no boa anunció la construcción de dos nuevas cárceles estarán situadas en lo más profundo de la selva para mantener a los presos incomunicados y en sólo 10 meses estarán terminadas ya que no boa ha contratado a la misma empresa que construyó las cárceles en el salvador por recomendación de bukele sin embargo aún con estas medidas mantener a los presos en las cárceles es un gasto que sale del bolsillo de los buenos ecuatorianos lo ideal sería que los presos paguen su propia estadía como sucede en el salvador donde los criminales tienen dos opciones sus familiares pagan 170 dólares para cubrir su comida y el papel higiénico o pueden pagar con su propio trabajo saliendo a barrer las calles limpiar las paredes o recoger la basura de las playas eso sí fuertemente custodiados por los militares y de esta manera empiezan a resarcir el daño causado a la sociedad te gustaría que los presos en tu país salgan a limpiar las calles bueno amor de verdad que no boa como dicen en república dominicana está metiendo mano como se debe con la delincuencia quiero decirte algo antes de que tú de tu opinión y es que yo estaba leyendo varios comentarios de ecuatorianos diciendo que esto era una falsedad esto era una pantalla del gobierno de ecuador pero estoy hablando que yo leí muchos comentarios más de 200 comentarios diciendo que eso era mentira no sé por qué lo estaban diciendo pero bueno ellos tienen sus opiniones nosotros vamos a opinar de lo que vemos en las noticias entonces de verdad me parece magnífico todo lo que lo que estamos viendo es un avance grandísimo vemos que no boa está llevando el mismo patrón que bukele y eso está bien o sea que lo que le ha funcionado a bukele le está funcionando a no boa y está perfecto para mí todo el mundo debería replicar eso muchos comentarios que nos dicen como que infórmense en perú ya pasó y fujimori nos hizo salir de eso ok pero eso fue en los años 90 estamos en el 2024 han pasado 34 años y estamos sometido a una delincuencia que no la está arreglando el presidente actual no hay ningún presidente después de que han ingresado que están sido presidentes que brinden una solución al contrario realizan estupidez tras estupidez tras estupidez tras estupidez y no tienen un plan de gobierno ni nada que les funcione tú sabes lo magnífico que sería que acá cuando metan a alguien preso tu familia tenga que pagar la cuota de tu de de tu comida y de tu papel higiénico no tienes familia eres solo eres extranjero trabaja trabaja sáquenlos a las cuatro y media de la mañana por favor aquí los militares los policías todos cuando tienen la formación es a las cinco de la mañana cuatro y media que los paran y los ponen a hacer ejercicio sin comer sin nada mi padre ha sido militar esa era a las cinco de la mañana que los sacaban y si hacían algo que estaba mal los castigaban sin comer los dejaban en el patio o sea de qué estamos hablando para un militar que se está formando para servir a su patria son sumamente estrictos y les da pena a un delincuente ponerlos a hacer trabajo forzado eso eso es algo yo no lo veo en verdad lógico hay un montón de comentarios de que ellos también son seres humanos ahora me imagino que un montón de gente se va a arañar porque hay esas madres que están afuera de la cárcel todos entienden el papel de la madre yo soy mamá todos vamos a entender el dolor que tiene esa madre pero entonces también entienden el dolor de la madre que perdió un hijo entonces con lo que dijiste se acabó el vídeo que no entiendo tiene lógica lo que dice la ula y el hijo de esa madre que está parado afuera de la cárcel está vivo probablemente la víctima por la cual este tipo o esta persona está presa está muerta entonces esa otra madre no tiene ni siquiera a quien ir a abrazar o por quien sufrir porque la persona ya no existe y por último ni siquiera le pudo lo pudo despedir o por último ni siquiera lo pudieron dar un entierro digno ni ni su familia despedirse de él entonces a él hay pobrecito su mamá está afuera con su botella de agua y su galleta se le entiende a la señora claro a la mamá se le entiende es su madre lo va a sufrir pero y esa madre que se quedó sin el hijo al que le pueda llevar la botella de agua y la galleta un hijo que comete un delito se convierte en un delincuente y está preso tiene que pagar tú no puedes ir exigir que le den colchón cama 15 y televisión iphone de que estamos hablando entonces simplemente se dio un hotel a pasar 20 años de su vida que lo que sucede hoy que hay madres que he tenido la oportunidad de ver madres que han tenido hijos presos y ella han entendido que su hijo ha cometido una falta ha cometido un error grave y ella entiende pero hay mamá que no entienden eso hay mamá que no le importa y se entiende porque su hijo ahora esos abogados que van a decirle a los presos que si ellos se ofrecen para denunciar al gobierno por favor eso eso es pues yo buscárselo de ellos eso no es porque ellos lo están haciendo de corazón tiene ningún tienen sabes que en verdad ya hasta las profesiones no las escogen porque sea algo que los haga felices sino porque los ven como un medio lucrativo que hago hoy por hoy incluso hasta que el coge ser abogado penalista por último es porque lo ve de un medio lucrativo porque no entiendo cómo tú vas a ir para que los delincuentes de tu país demanden al propio gobierno y eso es por búsqueda de plata que lo están haciendo ahora sin vergüenza si dicen los comentarios del otro vídeo que yo he visto también que manifiestan que eso es pantalla porque en ecuador la delincuencia es igual un momentito el vídeo no trata de que ellos están metiendo presos nuevos delincuentes el vídeo trata de lo que están haciendo ellos dentro de las cárceles con los delincuentes para que la gente de la calle los delincuentes que todavía estén sueltos paren con lo que están haciendo sepan que no van a tener ni se pasan de la raya no van a tener nada de esa base la forma en la que van a dormir por favor tú sabes la cantidad de gente a la cual poco más ya ni aparece la uña de ellos todo lo que les han hecho y ven pobrecitos que duerman encima de una litera de metal hoy por lo menos están vivos respirando óyeme de verdad que yo lo veo eso genial hay mucha gente que no sabe lo duro que estar en una cárcel yo no lo digo porque estado sino que yo he visto o sea lo 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 digo por miles de documentales reales que yo he visto ahí si usted quiere entra a netflix y va a haber miles de documentales reales enseñándote cómo viven los presos aquí hay un documental que yo no sé si lo habrán visto pero es de una colonia de españoles tengo perdón yo tengo tatuaje pero no hay es de una colonia de españoles que están aquí en las cárceles de aquí y muchos chicos incluso uno de ellos creo que se ha vuelto tiktoker no estoy segura cuentan cómo es el proceso de la vida dentro de la cárcel y el chico no fue que aniquiló a nadie fue que transportó sustancias ilícitas entonces pero sin embargo su paso por la cárcel fue créeme que no le van a quedar ganas nunca más en su vida pero no es el patrón que se repite con todos porque eso es cuando alguien comete un error pero tiene conciencia y estamos hablando de diferentes magnitudes de errores porque eso sí se llama un error un delito menor esos son delitos que no atentan directamente en que él está ejecutando algo contra alguien que esas sustancias matan un montón de gente se sabe pero no es el mismo haciéndolo y va a pagar su condena ese es otro tipo de delincuente pero no los delincuentes a los que nos estamos enfrentando hoy en día nosotros como país ecuador como país chile como país estamos sobrepoblados incluso de delincuentes extranjeros chile ya mira chile tiene el 30 por ciento de delincuentes chileno el 70 son son extranjeros y si la situación complicada entonces y ellos mismos ni siquiera buscan extraditar esos presos para que los gobiernos correspondientes se hagan cargo de su gente no ellos prefieren seguir teniendo la plata de la ONG y tener a esa gente metida ahí como si fuera una bolsa llenando y llenando hasta donde hasta donde quepan pero no tienen control y sin embargo ellos adentro de la cárcel siguen haciendo lo que les da la gana exacto bueno miren para nosotros con respecto a lo que está pasando en ecuador está perfecto lo que están haciendo nosotros desde nuestro punto de vista lo vemos súper bien capaz hay gente que digan que malo nosotros somos que no tenemos corazón pero señores de verdad estos delincuentes le han quitado la vida a muchísimas personas muchísimos niños muchísima mujer embarazada de verdad que una situación que es muy difícil y con respecto a perú como yo lo dije en el vídeo anterior si necesitamos que en perú haya una manera parecida a lo que está haciendo bukele y a lo que está haciendo nuevo ahora porque en perú no sé si lo peruano ahorita que me escriben ahí no ven noticia pero hay muchísima delincuencia muchísimos atracos muchísimos muchísima aniquilación no menciono la palabra que ya sabemos porque me tumban el vídeo el país está súper poblado delincuente extranjero como usted no se puede imaginar o sea que aquí si en perú necesitamos algo parecido a lo que está haciendo bukele y a lo que está haciendo no boa voy a dejar a la uya que termine con su opinión ya para cerrar porque el vídeo ya va a largo es yo estoy totalmente de acuerdo lo que sí se tiene que hacer es como lo he repetido en varios vídeos es en las próximas elecciones tener el discernimiento tanto dicen un montón de gente ponen informes 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 se vuelvo a repetir todo el tiempo ponen el mismo ejemplo de fujimori perfecto pero eso pasó en el año 90 estamos en el año 2024 y en el año 2024 hoy por hoy no hay una solución entonces este hasta que no encontremos otra solución entonces hay que ver el ejemplo de otros lugares como les está funcionando a ellos como lo están manejando porque entonces si no se dan cuenta en las elecciones anteriores lo que sucedió fue que el rechazo ante un partido político hizo que escogieran un nuevo partido político entonces por favor para poder nosotros salir de esto entonces informémonos todos leamos todos seamos cultos todos aprendamos todos y informémonos antes de votar bueno mi gente recuerden dejar su like recuerden suscribirse y queremos leer sus comentarios nosotros siempre vamos a estar dejando un corazoncito de que pan de que si leímos su comentario muchas gracias por el apoyo así que ya tú sabes esto es cheneco show junto a la uguis